Bienvenidos a LESA ONI, ya estamos en 2024 y en el día de hoy os voy a hablar de los productos que van a triunfar en este año. Si escucháis algún ruido es porque hoy estamos en la cafetería de Style Korean. Nuestro primer producto va a ser los Toner Pads de Numbosin, pero esta marca tiene muchos números. Así que tenemos que tener cuidado con cuál vamos a escoger. Ahora mismo en Corea del Sur el más famoso es el número 4. Tiene un lado rugoso con el que nos deshacemos del sebo y de las pieles muertas y el otro nos ayuda a hidratarnos. Así que vamos a estar hidratadas durante mucho tiempo gracias a ellos. Quizás habréis visto este tónico estos días en TikTok, es el tónico de Tirtir. ¿A qué nos ayuda? Pues tiene extracto de salvado de arroz y hidrata muchísimo. Además tiene centela asiática y niacinamida que ayudan con el efecto iluminador de la cara. Este primer de T-Fit está triunfando estos días también en TikTok. ¿Y por qué será? Pues porque se deshace de nuestros poros durante 12 horas y ayuda a que nuestro maquillaje se vea muchísimo más natural. Además es resistente al agua y al sudor. Esta crema solar o protector solar de Torriden está siendo un poco controversial en redes sociales porque promete proteger tu piel del sol durante 24 horas. Y con lo que hemos aprendido hasta ahora sobre el skin care, los protectores solares no tienen tanta protección durante tantas horas. Ya sabemos que duran un poquito y nosotros en este canal siempre decimos que hay que reaplicar el protector solar. Pero dicen que está clínicamente testado que protege 24 horas. Además tiene una textura acuosa así que es muy ligero en la piel. Tenemos un producto que está triunfando ahora mismo en Corea del Sur y que yo creo que va a triunfar también a nivel global este año y es el Sika Riddle Show de BT. Tenemos varias escalas. Podemos empezar por el de 100, el de 300 o el de 700. ¿Y a qué nos ayuda? Pues básicamente a mejorar la textura de nuestra piel y solo lo podemos hacer por las noches. ¿Por qué? Es como si nos estuvieran clavando, punzando en la piel. Así que cuando nos lo aplicamos notamos un sentimiento así como de picor en la piel. Hay que tener cuidado con las pieles sensibles porque quizás hay que hacer primero un test en nuestra piel y después ver si podemos aplicarlo en nuestra cara. Terminamos con uno de los productos para nuestros labios. Este de Belif es buenísimo porque además tiene un método de aplicación muy sencillo. Lo abres, lo giras y sale el producto. Es muchísimo más limpio que los que podíamos encontrar antes en el mercado y lo podemos aplicar directamente desde el contenedor. Luego limpiamos esta zona y estaría listo. Tiene un complejo multivitamínico con vitamina C, E, B3 y B12 que nos van a ayudar muchísimo a hidratar y a mejorar la piel de nuestros labios. Así que, ¿qué os estáis perdiendo? Ya sabéis cuáles son los productos que van a triunfar en este 2024. Seguimos aprendiendo más en el próximo episodio de Lesa Oni. Adiós. Adiós.